Chivas, hermanos, ¿cómo están? Bienvenidos al Noti Chivas al instante. El día de hoy tenemos una nueva noticia y es con respecto a Chivas Femenil, que ya está a punto de arrancar su pretemporada rumbo al clausura 2024 y ya hay novedades también en cuanto a refuerzos, porque Chivas Femenil quiere volver a estar en instancias finales y quiere alcanzar su tercera estrella. Así que el día de hoy te anunciamos a una nueva refuerzo y si quieres saber de quién se trata y por qué estamos haciendo esto tan interesante, quédate y lo descubrirás. Pues ahora sí, Chivas, hermanos, es oficial. La noticia se ha confirmado. Viridiana Salazar es nueva jugadora del Club Deportivo Guadalajara. Más de 200 partidos jugados, más de 13 mil minutos disputados y sí, 87 goles anotados. ¿Quieres conocer un poco más de ella antes de ir a platicar? Ve este video. Chivas, hermanos, ¿cómo están? Hoy traigo buenas noticias desde el Estadio Acron y es que el Guadalajara oficializó el día de hoy la llegada de una nueva refuerzo. Se trata de Viridiana Salazar, ex atacante del Pachuca que viene a aportar su calidad al equipo rojo y blanco. Y todo lo que tienes que saber sobre ella te lo cuento en este video. Viridiana tiene 25 años, mide 1'57 y juega como centro delantera o segunda punta. Además, una de sus virtudes principales es que sin ser extrema puede partir de cualquiera de las dos bandas gracias a la buena relación que tiene con el gol. El único equipo en el que ha jugado es el Pachuca, con el cual debutó en la apertura 2017. Tiene 203 partidos jugados, 13 mil 542 minutos disputados y 87 goles. Bueno, ahora te cuento un poquito sobre los números de Viridiana Salazar, que también son muy destacados. Viridiana es la máxima anotadora en la historia del Pachuca con 87 goles. Y no solo hablamos de la rama femenil, sino que también rebasó a Franco Jara en dicho registro histórico para los hidalguenses. En el último torneo jugó 12 partidos, en los cuales pudo marcar 5 goles. Uno de ellos incluso fue en la fase final. Su mejor torneo como goleadora fue en el Apertura 2019, ya que marcó 20 goles. La llegada de Salazar al equipo rojiblanco beneficia en muchos sentidos, pero aquí te voy a hablar de tres en específico. El primero es que es una fantástica definidora, tiene muy buenos recursos de cara al arco y eso, sin lugar a dudas, es muy valioso en una atacante. La número dos es que es una gran desmarcadora al espacio. Es muy buena intuyendo a dónde puede ir el balón y también leyendo los espacios en la línea defensiva. Y eso para jugadoras como Caro Jaramillo, que cuenta con tan buen pase, ya sea entre líneas o al espacio, es oro puro. La tercera es que le aporta variantes al Tano Spinelli en sus variados planes de juego. Esto le ayuda a que puede plantear partidos incluso con tres atacantes. Ya vimos a Adrián Iturbide y a Licha Cervantes jugando juntas. ¿Por qué no pensar que las tres podrían arrancar en un once inicial? Se va a poner buena la competencia interna, como siempre lo ha estado, pero ahora incluyendo la calidad de Salazar. Chivo hermanos, pues no hay más que decir. Hay que apoyar a Viridiana en esta nueva etapa. Llega el equipo más popular del país y su calidad y compromiso la llevarán a lo más alto con el Guadalajara. Bienvenida Viridiana, que haya mucho éxito. Chivo hermanos, ya estamos de este lado con Viridiana Salazar y Nelly Simón, directora deportiva del Guadalajara. Voy a arrancar por darle la bienvenida a Viridiana en nombre de todos los chivo hermanos que seguramente están contentos con tu incorporación. ¿Tú cómo te sientes de llegar acá, Chivas? Muy emocionada de poder llegar al equipo más mexicano. Creo que es un sueño poder estar acá, no solo mío, sino de toda mi familia, especialmente de mi hermano, porque fue él el que me inculcó este amor por el fútbol. Y, ¿qué te puedo decir? Estoy muy emocionada por todo lo que significa Chivas, por todo lo que representa, no solo acá en México, sino en el mundo. Y he conocido un poco de la historia y estoy segura que vamos a vivir grandes momentos juntos. Oye, Viri, eres una jugadora que está acostumbrada a dar de qué hablar por marcas que has logrado romper en tu antiguo equipo. Me imagino que vienes con un hambre tremenda de repetir ese tipo de acontecimientos acá en un equipo que tiene una historia y una afición grandísima. Sí, la verdad, yo estoy muy agradecida con Nelly, con Amaury, con Juan Carlos, que me abrieron las puertas de esta institución tan grande. Estoy con toda la disposición de venir a defender este escudo. Hoy me debo a Chivas y voy a salir a dar la cara siempre, a hacer lo mejor posible y a buscar esa tercera que tanto anhelamos todos. Oye, Nelly, me imagino que fue un proceso que tuvo por ahí su lucha porque Virián es una jugadora de alto nivel en Liga MX y me imagino que también no solo Chivas la volteó a ver, evidentemente. ¿Cómo fue el proceso de que Virián esté acá? Pues, mira, al final Viri sabe lo que representa esta institución desde la primera plática que tuvimos y que tuvimos también con su representante. Así es que, pues seguramente muchos equipos estarán diciendo por qué no está acá, pero bueno, escogió a Chivas. Nosotros felices de que esté aquí. De verdad, estoy muy contenta y te hablo desde el corazón, es un gran ser humano y por ahí empieza, ¿no? Así que encajará perfecto en el club. Sé que logrará muchas cosas y sé que vamos por esa tercera. Iba a preguntarte el por qué, Viri, Diana. Por ella, pero creo que acabas de dar la mejor respuesta. Un buen ser humano y conocemos lo profesional y lo buena jugadora que es. ¿Qué puede esperar la afición de Chivas de su incorporación? ¿Qué pueden esperar de un atacante de un perfil diferente a las que tiene Chivas? Aquí nadie es igual a nadie, todo el mundo es de su perfil. ¿Qué va a aportarle o qué pueden esperar de ella? Digo, llega a sumar en la parte ofensiva, por supuesto. Llega a sumar en el vestidor, que es lo más importante. En la parte humana, con la calidad que tiene Viri en el tema futbolístico. Imagínate las variantes que no vamos a tener a la ofensiva, pero sobre todo es una mujer trabajadora, es una mujer que entrena a tope, que está siempre con la mejor disposición. Y si sumas todo, obviamente le va a aportar mucho al equipo y sus compañeras la van a recibir seguramente de la mejor manera. Oye, ahora que hablas de compañeras, Viridiana, estás en un equipo, ahora que tiene grandes jugadoras, de selección nacional, de muchas condiciones. Y evidentemente tú también tienes muchas virtudes en lo que hemos visto y lo que se habla de ti. Eres una jugadora que va bien al espacio y demás. Tienes a Caro Jaramillo, por decirte un ejemplo, que es especialista en aprovechar ese tipo de acciones. ¿Cómo te sientes tú con tus nuevas compañeras, con lo que conoces de ellas? Emocionada, ansiando ya el primer día de que pueda compartir con ellas la cancha. Sé la calidad de jugadoras que están en esa institución y me emociona mucho saber que juntos, aportando cada quien su granito de arena, vamos a lograr grandes cosas. Y la verdad es que creo que nos podemos solucionar con grandes cosas. Al final yo vengo aquí a aportar de la mejor manera y voy a tratar de trabajar todos los días con el afán de dar lo mejor de mí y que la afición esté contenta. Muy bien, chiva hermanos, pues aquí está Viridiana Salazar, Iniel y Simón. Las invitaremos a que pasen acá al frente para que muestren. Ojo, el número oficial que portará Viridiana Salazar a partir del próximo torneo. El número 30 es la foto oficial porque ya es un hecho. Chivas femenil tiene nueva delantera de cara al clausura 2024. Es Viridiana Salazar, goleadora histórica del Pachuca y que ahora vendrá a sumar y aportar su fútbol al Club Deportivo Guadalajara. Gracias por habernos acompañado en este Noti Chivas al Instante. Chivas hermanos, hasta la próxima.